¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Espero que ande muy bien, quizá este video lo agarra el lunes ya a la madrugada y me dice, no Peri, mañana tengo que laburar, que voy a estar muy bien el domingo fue una crisis existencial y yo te entiendo hermano y hermana, es así mañana se labura, se sale de laburar, ojalá ustedes piratones y piratonas con mucho más tiempo que yo, salen de laburar, Alberti, ¿y después qué? y después el cumple de mi amigo Marcos Beltramo en el Deportivo Alberti aprovecho para mandarle un saludo, creador o co-creador de la página Militancia Celeste un tipo que ha dado más que la vida por Belgrano, así que un saludo para mi gran amigo Marcos mañana comeremos un asado, mañana la realidad es que vuelve a jugar nuestro querido Belgrano lo vimos el jueves en la luz, tienen video, análisis de ese partido, más o menos salió el video más o menos, pedorro la verdad, no los recomiendo, el que sí voy a recomendar el que sí voy a recomendar, es el que va a salir en la brevedad que es el blog, el blog está un poco mejor que el video tampoco tanta calidad, pero bueno, un poquito mejor blogcito ahí porque viajamos con la gente a Alemuevegrano viajamos con el Matuco Peralta, viajamos con el amigo Dieguito y bueno, fue una caravana espectacular que incluyó bocha, fútbol y bueno pensamos que iba a ganar en todos lados y salimos totalmente derrotados pero bueno, cosas que pasan siguiendo a nuestro querido Belgrano nada de qué preocuparse, lo importante es ahora ahora que ya se conoce la lista de concentrados y que tiene algunos regresos que nos hace pensar en qué va a plantear nuestro Belgrano de paso, me faltó decirle, ya le mandé salud a mi amigo Marco que tenemos la soja después, y fue mi amigo Marco que me dijo vas a Brasil, yo tengo esta data, pum pum pum, saqué todo papá tengo todo listo para ir a Brasil, así que eso es algo espectacular ya estamos adentro, ya estamos en ese avión y nos vamos nomás a seguir a nuestro querido Belgrano que juega contra el Paranáense tengo que antes de hablar de las posibles modificaciones porque vuelve Quiñón, porque no sabemos si va a mantener los mismos tres centrales desde que volvió el fútbol Juan Cruz Real antes de hablar de eso, bánqueme un segundo suscríbanse, me gusta, comenten, suscríbanse, me gusta, comenten quiero 10.000 antes del fin de año, nos quedan cuatro meses ya estamos en agosto, nadie hizo nada con su vida y yo todavía no llegué a los 10.000, ¿qué quieren? ¿qué quieren? que entren en la tristeza absoluta, no puede ser un pirata para otro pirata sponsor de este canal que permiten que nos vayamos a Brasil porque ponen, porque apuestan sponsor de este canal que ayudan a que vayamos a Brasil Sebastián Ruiz Seguro 3512-7267-58 seguro de auto, de moto de sepelio, el seguro que vos quieres el seguro que vos necesites y ahora también créditos prendarios hermanos créditos prendarios, te falta para tu cero te falta para tu usado con Sebastián Ruiz Seguro, 3512-7267-58 lo conseguí, lo conseguí de manera espectacular así que contactate con él, también está en la avenida Donato Álvarez al 9060 ahora, tío que estamos organizando viajes, quizás vos tenés un tatarabuelo que vino de algún barco de España querés irte y ganar en euros querés irte y moverte por toda Europa como un campeón, bueno, hablas con la gente mis amigos de Aztrea 3516-4597-60 Aztrea vas de mi parte encima, vas de mi parte vas de mi parte decir, hostia tío vengo del peri pirata vengo del peri pirata y mi abuelo Jorge viene de las Islas Canarias bueno, quiero empezar los trámites de mi ciudadanía lo que sea consulta gratuita consulta gratuita te van a decir, hostia tío aquí te atendemos gratis tómate una caña y venga, seguimos por último y ya cortamos y vamos con lo nuestro miren esto miren esto muchachos gran paso para nuestra querida marca Fulca Sacas remeras propias diseños propios estilo propio pibe una locura una locura una locura medias también casaqueras si vienen cosas terribles y se van de mi parte 10% de descuento todo muy fácil todo muy sencillo se siguen sumando de sponsor a este canal una locura ahora sí hablemos de Belgrano hablemos un poquito de esto que es el equipo de Juan Cruz Real que viene a perder contra Danús y que las críticas más fuertes las críticas más grosas estuvieron apuntadas a la defensa particularmente el nombre de Valdi y después seguido el nombre de Troilo yo le pregunté a un amigo a la salida del partido amigo periodista le dije para vos Troilo es menos que Valdi o igual que Valdi él me dijo que sí él me dijo que no le gustaba a ninguno a mí el nano pero me da me da garantía de confianza me da seguridad a mí me chupan un huevo los errores del otro día y lo vuelvo a decir a los pibes en el canal la política de bancarlo siempre es amplia en ese caso yo a Troilo le voy a caer muy poco y si se equivoca es por la edad es por pendejo pero lo quiero siempre en mi equipo muchacho no creo que sea problema no creo que hayamos perdido por Troilo el partido pasado para mí Troilo está cerca al nivel de Moreno y quién te dice por qué no más la salida del otro día lo tuiteaba también Bruno Bono Francisco Bono perdón que un video de fútbol el pizarrón que puso Cutirromeresco la salida de Troilo en el gol cómo no voy a bancar a ese pibe cómo no lo voy a bancar al nano Troilo hay que pensar un poco cómo no lo voy a bancar al nano Valdi Valdi me parece que obviamente le estará costando el puesto la posición quizás no es su fuerte ser central jugando con tres central en este caso es una realidad pero también tiene el tema de que es pibe obvio no es formado acá y todo lo que sea pero el que lo está eligiendo es real en todo caso el que lo está eligiendo es real que no quite igual no quite igual que Belgrano no tenga que buscar refuerzo en esa posición que Belgrano hoy no tenga un tipo de experiencia en la defensa más allá de Alejandro Révola y que como lo decimos siempre ya pero también ya es reiterativo a veces Révola su temporada en primera está haciendo ahora con Belgrano no es un tipo como vamos a decir un Pierre Barrios que lo va a enfrentar ahora o como un Luciano Lolo que han jugado 10.000 temporadas en la primera división del fútbol argentino eso para tener en cuenta que es supuestamente lo que se va a buscar antes de que termine el mercado de pase un defensor y un volante mixto ¿no? entonces me parece que la duda pasa por ahí pasa si es Valdi de nuevo si sigue Valdi en el equipo o no me parece que ahí puede haber algún cambio Delgado no está disponible como vemos si no creo que podría llegar a tantear ser una opción porque lo ha sido y después la otra es ver uno vi una foto también me crucé que en su momento fue una dupla bastante usada por Real me parece que entiendo que sería Moreno Troilo y Meriano sería sacar a Révola y sacar a Valdi poner a Meriano y poner a Moreno y yo creo que quizás esa dupla lo que le puede faltar o por lo que te pueden decir es que le falta experiencia no le falta un tipo con mucha más jerarquía con mucho más años como para que no jueguen tres pendejos atrás pero bueno la realidad es que Juan Cruz Real se inclina por Valdi antes que por Meriano ¿será por algo o no? la verdad que no lo sabemos vamos a ver que plantea ahora contra hoy Cruz teniendo en cuenta que se mantendría la línea de tres según lo que sabemos Varinaga por la banda como toda la vida ahora dicen que lo sigue el Corinthians ojalá que no se vaya el Colorado y por la izquierda yo le voy a poner Reina para mí el equipo va a ser el mismo entiendo yo quizás sorprende sorprende Juan Cruz Real y lo pone Velázquez no lo descartemos en el medio para mí está mi gran duda regresa Quiñón regresa Quiñón a la lista de concentrados y ahí me pregunto ¿se va Longo? se va Rolón que viene de hacer un gol o sigue jugando Longo y Rolón me parece que es algo a considerar a ver qué pasa ahí teniendo en cuenta este regreso de Quiñón hay que ver si Quiñón está para jugar imagino que va a sumar minutos quizás ¿por qué no? incluir a Heredia algo que puede ser interesante en ese esquema veremos después adelante yo entiendo que va Metili Elubita y Franco Franco tirador Jara va a ser el 9 de Beira creo que va a ir así entiendo que va a ir así si después yo veo la lista de concentrados vemos el banco de suplentes y no creo que haya mucha más variante para competir en el equipo titular también vuelve Marín para destacar no está no está y esto sí me llamó un poco la atención el pibe Luco y tampoco está pero no me sorprende tanto el caso de Ignacio Tapia que me parece que ha quedado un poco más relegado por ahora en la consideración de JCR es más conocido como Juan Cruz Real eso por el lado del Club Atlético de Grano lo que sí vamos a hablar un poco es la movida de Godoy Cruz viene a ganarle 2 a 1 a River al River que en ese momento era de De Micheli un River que empezó ganando ese partido con un gol de Borja y que los dos goles que hizo Godoy Cruz fueron iguales calcados y con minutos de diferencia centro del 4 quejarse y llegó por el medio Pozzi un volante de ellos llega por el medio y la empuja una vez con el pie la otra vez con la cabeza así le ganó el River De Micheli antes había perdido 3 a 0 con Racing en el cilindro de Avellanía había perdido 3 a 0 con Racing el DT el Gato Oldra Godoy Cruz un equipo que no ha complicado la vida Godoy Cruz que nos viene amargando la vida amargando la vida recordemos nos gana acá en Córdoba 1 a 0 hace poco gol de Badaloni esa que es centro atrás la termina metiendo en el área gol de Badaloni después tenemos una derrota 3 a 1 allá me acuerdo fui con el rol fue un desastre nos eliminan en Copa Argentina estaba en 5 a 4 igual ahí era la dupla Orsi Gómez no era no era el Gato Oldra pero bueno un Godoy Cruz que es un rival complicado un rival difícil y que la última vez que vino acá a Córdoba ganó con gol de Badaloni por suerte para nosotros igual por suerte para nosotros hay varios jugadores que no están en este caso Badaloni por ejemplo no está más en Godoy Cruz y eso es algo bueno creo que tenían un tema ahí con los refuerzos que el Gato Oldra necesitaba algunos refuerzos analizamos el 11 que puso contra River Petroni en el arco la línea 4 Arce que viene a meter dos asistencias Pierre Barrios Pierre Barrios es su central con Rasmussen una dupla de puta madre Martín Luciano es el número 3 Bruno Leyes Bruno Leyes en cierta forma su figura ojo ojo que lo veo acá lesionado vi que habían salido por lesión y me ilusioné pero acabo de ver que está confirmado Bruno Leyes el 5 de ellos el que hace jugar el equipo Altamira por la banda derecha Roberto Fernández el uruguayo gran pegada Vicente Poggi también uruguayo el Dani Barrea el Dani Barrea y Martín Pino es el 9 recién estaba pensando y decía y vos podés creer que se le puede abrir el arco al Dani Barrea no sé si hizo goles todavía en Godoy Cruz pero bueno hay cosas que a veces viste uno puede llegar a sentir ojalá ojalá que no después en el banco quien tenemos Salomón Rodríguez nos ha vacunado nosotros también me acuerdo Gonzalo Ábrego no me animaría a decir que Godoy Cruz ha bajado el nivel no me animaría a decir eso pero sí que tiene un poco menos quizás no significa que esté confiado para nada no significa que crea nada en particular me parece a mí que tiene un poco menos en este campeonato además si lo vemos muchachos si vemos a Godoy Cruz en este campeonato sacó solo 3 puntos o sea ganó el partido que le ganó a River si no tiene 3 empates y 2 derrotas no viene de todo bien el equipo del Gato Odrá comparado al del año pasado empató con Central empató con Estudiantes pero esto que si tiene 3 puntos bueno de lo que uno se entera porque estaba viendo cómo va a tener 3 puntos estaba viendo que había empatado un par de partidos pero claro se le van a descontar 3 puntos porque hubo quilombos viste Mendoza siempre suele haber algún quilombito bueno en este caso se le descuentan 3 puntos a Godoy Cruz Godoy Cruz también empató con Central 1 a 1 y con Estudiantes 1 a 1 con 3 estudiantes el gol lo hizo Poggi también y da la casualidad muchacho que es otro gol yendo por la banda derecha y otro gol donde este tal Poggi llega al área y termina convirtiendo a tener en cuenta porque particularmente los centros de Arce se van a dar por la banda que Begrano tuvo problemas el otro día contra la NU que sería la banda de Velasquez la banda de Brian Reina la banda de Valdi a tener en cuenta eso muchacho me parece que en esos detalles quizás va a estar el partido también estuve leyendo un análisis muy interesante de Pizarra Zeneise que analiza cómo juega el equipo el Gato Odrá analiza un poco el 4-2-3-1 que pone analiza alguna fortaleza así que bueno es un equipo muy interesante obviamente el Gato Odrá que no creo que esté en su mejor nivel claramente pero que además se suma eso que siempre le ha costado este Begrano así que bueno veremos cómo se define la cosa nosotros nos volvemos a encontrar para el análisis recuerden ir a ver el blog suscribirse darle me gusta y comentar ya saben que es gratis y bueno con eso me despido muchachos con eso yo creo que hemos cumplido nos reencontramos para el análisis que bueno saben que voy a tener asada así que veremos qué se hace si se hace el deportivo cómo se hace lo vamos a ver ahí que estén muy bien gente así que lo vamos a ver así que lo vamos a ver